Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Andy y Kera. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le deranme gusto a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, las estrellas turcas Karambursin y Anderchal supuestamente llevaron su química en pantalla al siguiente nivel al participar en una experiencia de matrimonio simulado. El dinámico dúo que ha capturado las coraciones de los fans con sus cautivadoras actuaciones se embarcó en lo que parece ser un esfuerzo único para probar las augas del matrimonio. Los detalles sobre la prueba del matrimonio siguen siendo algo misteriosos, pero los informes siguen que Karambursin y Anderchal han participado activamente en un proyecto experimental diseñado para simular los diversos aspectos de la vida matrimonial. La audaz medida ha dejado a los fanáticos llenos de entusiasmo y curiosidad ansiosos por aprender más sobre la motivación detrás de esta decisión poco convencional. Ambos actores que anteriormente han colaborado en proyectos exitosos se han mostrado reservados sobre los detalles de la simulación. Sin embargo, los destellos compartidos en las redes sociales y las imágenes detrás de escena han ofrecido a los fanáticos una tentadora vista previa de la incursión de la pareja en pantalla en el mundo de los juegos de rol matrimoniales. La decisión de someterse a una experiencia de matrimonio simulado ha provocado discusiones sobre la naturaleza de la relación del dúo y los fanáticos se preguntan si este movimiento es puramente profesional o si existe una conexión personal más profunda entre las dos estrellas. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!